como estamos aquí relajados invitamos a esa gente que nos siguen en la página de tilingue en la página de todos mis amigos la sazón de la tuca estamos aquí invitando la invitación para que se coman los mejores pescados que hay en coca de cangrejo se va a ver de todos hay de todos estamos aquí claro que hay cangrejo de camarón de pescado de todo estábamos ubicado aquí en la carlos de taray la vía quito ya sabe que en el mundo claro venía de santo domingo salida para quito toda la ciudad de aquí de hecho ya sé que estamos aquí esperando que tengan ustedes que se unan y sigan que vengan y nos visiten y coman lo mejor en pescado así que sea de mi gente que lo espero ya sabes gracias a ellos mi primo no me no me no me quejo de dios estoy agradecido porque tengo salud y estoy diciendo para adelante día a día no para adelante papá yo sé lo que es malo pues tú que estás haciendo como más de 1500 entrevistas ni un pescado me regalo si ustedes vienen aquí me hacen bailar me hacen pitea con la gente yo se pasó feo y la gente me viene y me dice son repetidos que cambios de espacios que tal es que te llevas el amor que ti como nadie me dice ahora y dime que tengo el mismo paso como así como me lo dice pero no la escuela de baile y luego viene me dice que sí que lo pasó de siempre tenía 20 alumnos a mí no me ha quedado ni uno porque todos fueron pues todos me pido su dinero que le devuelva su su inscripción y porque por su culpa lo mismo pues pero está bien vamos a ver si cambia el paso cambia el paso pero cambia el paso a ver pues cambia el paso una salchita media una escuela de niña media una escuela de niña media la pelucona a nivel dios bueno mi gente le presenta a leonela una gran amiga such Rahman a ver un beso de nomás dos pasos nomás vamos en una salsa lineal para adelante para atrás Ah, otra parte, ahí atrás. Adelante, centras y atrás, ¿ah? Adelante y para atrás. Y adelante y para atrás. ¿Qué es lo fácil? Pero eso es nomás. Ahora, por el lado, mira. Ahora, para adelante, mira. Ya. Ah, si ve primaz. A ver, pero si ve. Mira, no me hubiera confrito. A lo que abre, no me hubiera confrito. ¡Ja, ja, ja! Pero cuando la escuela de baile, ¿eh? Ya. Oiga, no me hablo porque en el caso de sentir como medio magos de mi escuela de baile porque mi primo me tumbó en la escuela, ¿sí sabí usted eso? Oh, ¿el primo? Mi primo, mi primo me tumbó en la escuela, mi primo. ¿Quién puede ser, Mario? Mario. Ah, sí, Mario ya es consejado, le quita las novedades a todo el mundo, anda con un poco de mujer, ¿eh? Y ahí anda bravo porque le pido el número de una amiga y no la quiere dar. ¿De cuál? ¿De cuál? Una amiga, una flaquita bonita y no le quiere el número, pero ya no pasa nada. Bueno, ni gracias por... ¿Qué más quiere que le dé el número de mi novia? No, pobre, bien, pues tú. Pero gracias tú por enseñarme esos pasos, esta noche me pongo a practicar. Pero lo mismo pasa siempre. Pero solo les voy a decir, pero sus pasos son excelentes. Pero ahora le quede él, pues. A ver, pues Mario dale tú, yo te lo grabo, ¿eh? Sí, vale, le apuye tú, joder. Sí, ve, llame tú, a ver, fíjame. Mi colega, le pongo ahí, fíjame, fíjame. ¿Vamos, vamos, abu, málame. Fíjame, tronco, ve, algo. Ve. En un tronco seco. Ahora, váquetele más rápido. Arraba, pa ... No, si, va a irla, Mayre. Sí, va a irla, más rápido. ¡Mamá! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Así no puede! ¡Así no puede! ¡Así no puede! ¡Así no puede! ¡Me quieres engañar, tú! ¡Nos vemos tú! ¡Que nos vemos! ¡Chao!